Cuando vi que te acercabas, me tuve que recordar Cuando vi que te acercabas, me tuve que recordar El día en que me botaste y me dijiste sin piedad A ver tu top, si! A ver tu top, si! Sin lugar, sin lugar, no pasaste de Caimán No pasaste de Caimán, ya tu amor no me interesa Ya no me molestes más Al oír lo que dijiste, por poquito me morí Al oír lo que dijiste, por poquito me morí Por eso y como volviste Hoy solo te lo digo a ti, SABY! No pasaste de Caimán, ya tu amor no me interesa No me molestes más SABY! No pasaste de Caimán, ya tu amor no me interesa No me molestes más 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 Ella me molestes más Ella me dijo, papi lindo SABY! 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 ¡Salseta!